Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Lescano. Hoy les quiero mostrar algunos de los métodos para descabezar martillos y les voy a explicar cuál es el preferido mío. Tenemos muchas veces que se utiliza una morsa y una lima para golpear el martillo y eso puede producir la rotura del palito. Ese método a mí no me gusta. Bueno, a veces nos puede salvar de algunas situaciones. Después, un montón de pinzas para hacer presión, descabezar. A mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, son opciones también. Muchas veces también se utiliza alcohol. Este tipo de alcohol, el alcohol de quemar que nosotros le decimos, es el de color azul. Tiene un efecto bastante sobre la cola caliente que termina partiendo las moléculas de la cola caliente y termina descabezándose. Este método mancha mucho, moja, puede mojar mucho la cabecita del martillo. Yo les voy a hablar de lo cual es el preferido mío. Es la arena caliente. Esta arena ya está zarandeada, está calentada, no tiene ya humedad superficial, ya está limpia esta arena y está caliente. La hemos calentado en el fuego. Dejamos la cabeza, tiene que tener una temperatura normal. Tienen que ir viendo para que no queme el palito, ni que hierva, o sea, tiene que tener una temperatura normal. Hay que esperar unos minutos y se va, la cola se va aflojando lentamente y llega un momento en el cual se puede descabezar. ¿Ven? Es el método para mí, es el método más, es un poco más tedioso, pero no arruina ningún, nunca arruina la pieza. Queda en perfectas condiciones. Después se vuelve a revolver para quitar el exceso de cola. ¿Ven? Ahí está. Ya está el palito limpio, la cabecita está limpia y ya está, salió perfectamente. A mí es el sistema que más me gusta. Bueno, los espero en el próximo vídeo.